¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Séóbil! ¡Mira tener alquebra y alciabulo! ¡En algún sitio sabes bien haces mejor! ¡Aprendeces intuitivo chicos buenos de molecular! ¡Vamos a degrees Aables! ¡Soy Em000! ¡Frab! ¡Tammy! ¡Dender! ¡Renta! ¡Sketch! ¡Shely! ¡Life! ¡Joey! ¡Make.. ¡Vicki! ¡P einige! ¡Cheste! ¡Billy! Y yo, Leng. De los chicos buenos, de los chicos buenos, chicos buenos. ¡De lugar!